Vamos a hacer un acto final para los jugadores que se lo merecen todo Recordaros como empezamos la temporada que no habíamos jugado ningún fútbol, casi ninguno Los primeros partidos fueron un poco duros pero no os desmoralizasteis El primero fue el de Romareda Bueno, no os desmoralizasteis y habéis conseguido acabar en todo lo alto habéis mejorado un montón y sobre todo os lo habéis pasado muy bien, ¿verdad? Hemos quedado primeros o segundo Hemos ganado un torneo ¿Os acordáis? Y hemos quedado quintos en la liga de 8 cuando era el primer año que jugábamos ¿Os acordáis cuando no sabíamos ni siquiera si íbamos a meter un gol? Que era nuestro objetivo Y después ganamos un partido Y eso, lo importante es que nos habéis hecho sentirnos súper orgullosos a todos los papás ¿Vale? Y bueno, como os lo merecéis vamos a haceros una pequeña sorpresa ¡Que salga la sorpresa, por favor! ¡Que se desnude! ¡Grabios! 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 ¡Ahora se empató! ¡Hace el tal! ¡Hace el tal! ¡Mini copa! del equipo y quiero que aplaudáis muy muy fuerte, ¿vale? ¿Le entregué el lado? ¿Eh? Sí, le entregué el lado. No, se lo pones tú, ¿verdad? Bueno, el primero, el superportero para penaltis, Jorge. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien jugando con todos! ¡Muy bien! El segundo. ¿Quién es el que más...? ¡Esto! ¡Esto! ¡Venga, esto! ¡Esto de amor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esto es el siguiente partido! ¡Muy bien, Héctor! ¡Muy bien! ¡Campeón! El siguiente. Un excelente compañero que ha sido, cuando ha hecho falta, ha sido portero. Cuando no ha sido jugador. ¡José! ¡Sergio! Y se ha dejado a veces hasta la cabeza en el campo. ¡Sergio! ¡Bien, Sergio! ¡Bravo! ¿Unas palabras? ¡No! ¡No! ¡Bravo! ¡Bien! 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 El siguiente. Otro muy buen compañero. ¡Salti! Y ha querido jugar con nosotros. ¡Javier! ¡Javier! El terror de los contrarios, Javier. ¡Bien! 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 El siguiente partido, Javier. ¡Bien! ¡Bien! El siguiente. El jugador con más carácter del equipo. Dauti. El muro infranqueable. El defensa imparable. ¡Pablo! ¡LOS VENDIOS! ¡Pablo, muy bien! ¡Gracias a todos por venir! ¡El siguiente, nuestro Leo Messi! ¡Velocidad, gol! ¡Leo! ¡Mierde, Leo! ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos para здоровarse! El siguiente. El autor del himno del Montefuria, la alegría del equipo y el que cuando se enfada más fuerte tira. No te pregunto si quieres decir algo porque seguro. Álvaro, mira. ¿No quieres decir nada? Sí. ¡Que soy una cabra! El siguiente. Nuestro goleador. El primero que defiende, el primero que ataca y siempre con mucha ilusión. ¡Salti! ¡Qué guapo! ¿Tienes lo tirado? Sí. Gracias a todos por haber venido. ¡Muy bien! El siguiente. La cinta de oro, la bala, el más rápido del oeste. ¡Marco! ¡Muy bien! ¡Muy bien, terminado por haber querido Pang. ¿ suka la André, marco, el más rápido del nano? Vamos nadar a ver si nada. ¡Hala! ¡Feliz World! ¡Feliz World! ¡Feliz World! ¡Feliz World! ¡Hala! ¡Hala, ya voy!